La crema durante muchos años había esa leyenda de que hay que ponérsela media hora antes de salir de casa. Ahora sabemos que esto no es cierto. Ahora sabemos que todos los productos que hay en la dermatología actual se absorben de inmediato, con lo cual hay que ponérsela minutos, segundos antes de salir de casa. Voy a salir a dar un paseo, me tengo que acordar media hora antes de ponerme crema. Bueno, me la pongo cuando la necesito, ¿vale? Y me la pongo en las candidatas recomendadas. Cuando las cremas que se utilizan, sabéis que tienen un índice de protección, que es un número que se acuerde internacionalmente, las más adecuadas para las personas con elmenismo son las que llevan el número 50 más, ¿vale? Más de 50, ¿vale? Claro que también es la de 30 y la de 50. Simplemente que si usamos números por debajo de 50, el tiempo que vamos a poder estar expuestos al sol va a ser inferior. Porque ese número lo que regula es cuánto tiempo de más vamos a poder estar expuestos al sol con esa protección. La cantidad que hay que poner es la adecuada. Hay que ponerse una cantidad que hay diferentes formatos y todos son igualmente adecuados. Los spray, líquidos, cremas, cada uno va a encontrar el que mejor le vaya. Pero la cantidad es importante, hay que extender. Y hay que extender por todas las zonas del cuerpo. Una de las zonas que está más castigada en las personas con elmenismo, especialmente cuando no hay protección, y esto se ve clarísimamente en África, algunos de vosotros habéis estado en África, yo sí que he estado en África, y os puedo decir que se reconoce a las personas con elmenismo por el cogote, por el cuello, porque se genera una queratosis, que es la respuesta de la piel cuando está constantemente quemada y tiene que repararse y quemarse y repararse y quemarse y repararse. Se crea como una crosta, se crea como si fuera una piel, ¿cómo diría yo? ¿Cómo la piel de un...? No, la piel muy gruesa, como si fuera una piel como de un elefante. Como de sapo. Sí, de un elefante es lo más parecido. Entonces, esta queratosis es porque no se ha protegido. Entonces, se puede evitar esto, sobre todo la parte trasera de las orejas, la parte de abajo de los brazos, la parte de abajo de los muslos, la parte que no nos vemos, pero que evidentemente... Claro, porque no voy a la cocina tan nada. Claro que sí, claro que sí. Y porque llegan, los reflejos llegan por todos los lados, ¿de acuerdo? Entonces hay que protegerse bien. Con lo cual, digamos que en países que tenemos la fortuna de tener acceso a sanidad y a productos dermatológicos y a ropa adecuada, no debería preocuparnos más allá de lo que representa el tener que afrontar alguna quemazón de vez en cuando con las personas con albinismo.